La reunión general de diciembre Este año la reunión será un poco especial. La haremos en un formato híbrido, conectando en streaming con todos nuestros compañeros de España, Portugal, Marruecos y México. Algunos desde el estudio y otros directamente desde sus casas. Tenemos una presentadora de lujo, Silvia Leal, conocida comunicadora y experta en tendencias de futuro. Además, conectaremos con Adolfo García Sastre, reconocido biólogo a nivel mundial desde el Hospital de Montesinaí en Nueva York. Que nos ayudara un poco a entender la situación actual. Silvia Leal entrevistará a Rafael López, CEO de Babel, y juntos repasarán todos los hitos del año 2020. Además, nuestro director de medios, Eduardo Martín, regresará al futuro para contarnos todo aquello que lograremos en esta nueva década. Sabemos que todos estabais esperando para conocer al ganador del concurso y por eso lo comunicamos en directo. Enhorabuena, Dalí López. El premio es tuyo. Felices fiestas y por un excelente 2021. Falta al essearon. thank you toовалиfer videos por los vistas y por aquí noaby el video. poriy Os sal madiré a los tema de Brasil laindung contra la sociedad. para el apoyo de los hitos del pe flavours del medio del Develop y losятidos. Gracias por ver el futuro al cabo. Gracias.